chicos y chicas el primer vídeo de apex legends para lo que ella cae aquí para mí me encanta con el hecho de que no tienes que usar para caídas y cae de picada bro lo que hay tengo un arma ya ok vale es con el eco en el equipo de las cosas estoy acostumbrado con esquema con la con el f bro para llamar a alguien alguien para lo que el chingo hombro movimiento lo siento súper fluido para lo que tengo un arma distinta es una mirilla mejor me encantaría tener poner granada por aquí pero ya me esto es posicionarlo por emplazar esto ya me esto creo que me va a servir más gente disparando pero hay gente disparando crack disparando por ahí gente disparando por ahí bueno ok hay gente disparando y ya bajaron a mi compañero pero perdimos a nuestro compañero y ya me esto creo que va a ser un poquito mejor suco un franco más más avientado no para recuperar tengo programas mi compañero está en 70 y arriba en tenemos enemigos aquí arriba bro mientras quieres escuchando madre boludo lo puedo matar vale muerto vale vamos para allá ok me lo mate no no mate espérate bro pero voy a 74 voy a tirar eso ahí bro voy a tirar eso ahí no tengo para curarme como me curo con el 4 con el 4 bro con el 4 espectacular estoy revisando voy a cerrar aquí aquí hay una caja de enemigos oh vale me salí de ahí ahí está buena bueno buenísima bro buenísima escudo de emergencia ok ojo ojo vale la madre boludo me dispararon vale ok me voy a poner esto vale ok estamos en el anillo bro 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 me estoy nervioso crack hay un blanco vale vale hay un blanco por ahí no boludo me pegaron vale tengo tengo un escudo pero literalmente wey vamos por aquí bro voy a intentar llegarle a mi compañero no bro es que está aquí si la hace si la hace vale vale espérate que puedo llegar vale buena buena me la puso lo malo es que me la reanimó en un momento donde no pero en un lugar donde no debe ser espérate espérate me voy a mover me voy a mover bro aquí aquí para esa persona es buenísimo bro no bro espérate a ver si puedo hacer algo es muy simple se me comero no boludo ay brother parece que la primera partida no está mal bro F en el chat por chimuelo ojo le pegué todo el escudo ese bro está tocadísimo si compa ya está muerto no más no le han avisado recargando uno derribado vale ya vi al equipo vale pegué 34 ahí no bro ahí no ahí me caí bro bueno que le quité 34 bueno que estoy abajo es un problema pero pero todavía queda uno por ahí adentro este no es el que literalmente queda creo que queda uno por ahí por ahí queda uno bro la gente disparando arriba ¿no? sí bro me maté a uno buena buen trabajo ¿no? vale ok bro tengo un pequeño problema arriba vale espérate a ver si se sigue ahí ¿eh? bro la zona creo ¿eh? la zona crack ok ok vale ok bro pero no tengo balas no tengo balas ¿eh? me está yendo ese 7 bro apenas tengo 0 balas crack ¿qué se hizo? la madre la madre en los compañeros ¿qué se hicieron? bro 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 vale vámonos 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 hacemos como buenos ¿eh? a ver si me da para curarme vale ok 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 bueno es que sigo con el mismo problema de balas con el mismo condenado problema de balas bro la zona me está tocando por detrás ya la zona me tocó al final buena bro me costó la vida brother aceleración definitiva balas todas todas por favor bro me costó la vida matar a este compa bro me costó la vida crack a ver voy a curarme con la jeringa ahí está ahí está ahí está ese personal si lo hace manejar más o menos algo le hice por lo menos cosquillas vale voy voy buena bro aquí hay un escudo corporal nivel 3 vale voy a intentar coger este escudo vale escudo casco mochila botiquín balas tenía vale tenía balas ok tengo balas para recargar es que no me dice que tengo balas para recargar el anillo está por lo menos aquí a la par vale ok pero tengo las almas incorrectas en estos momentos mira lugar de oro oh weón este mapita quedan 4 corazones no se saben cuantos corazones pero son quedan 4 estamos tan cerca y tan lejos de la gloria ok voy ya voy a reparme ok compa dijeron que por ahí había un enemigo ok ok por lo que veo al compa los compas como que vale ok espérate ese compa está por ahí vale ok vale espérate a ver si lo logro ver vamos bro zamate vale buena enemigos enemigos derivados a huevo 3 kills jaja wuuu gg bro jaja a huevo brother sois sois los campeones de apex bro 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 eliminados eliminaciones con pelotón men me encontraron que fueron a 2 wey wey viste men el 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 escena se mató a 12 boludo no no ¡Suscríbete!